El candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky estuvo de gira por el estado Bolívar donde realizó varias actividades pueblo a pueblo. Entre ellas una asamblea de ciudadanos en Caicara del Orinoco. Fernando Girón nos cuenta que escuchó propuestas de la comunidad en materia de vialidad, salud, educación y empleo. Capriles dio respuesta a las interrogantes planteadas por la comunidad de Caicara del Orinoco. Afirman que ese es uno de los pueblos que tiene más necesidades en el país. Aquí no hay seguridad señores, aquí no tenemos gas, aquí no hay agua y mira el Orinoco, aquí no hay luz. ¿Está usted dispuesto y de qué manera a continuar con las misiones? El gobierno hoy tiene una otra misión. ¿Usted sabe cuál es esa otra misión que tiene el gobierno? Misión miedo. ¡Metele miedo a la gente! Andar por allí diciendo que si gana el progreso entonces se le va a quitar algo a alguien. Todo lo contrario, porque el progreso precisamente se trata de que las personas puedan tener más, una mejor vida, que las personas puedan tener más oportunidades. La jornada finalizó en Ciudad Bolívar con una caminata de tres kilómetros. Posteriormente Capriles Radonsky le habló a los habitantes de La Sabanita y Vista Hermosa. Convertamos esta fuerza en millones de votos. Y así, el 7 de octubre, Bolívar, como todo el pueblo venezolano, me hará su presidente. ¡Que Dios bendiga a la ciudad de Bolívar! ¡Que Dios bendiga a este pueblo! Los trabajadores pertenecientes a los sindicatos de las empresas básicas de Ciudad Guayana sostuvieron una reunión con el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Allí le plantearon la necesidad de obtener mejores beneficios laborales. Desde el Estado de Bolívar, Michelet Castellano en la Cámara y Fernando Girón, Noticiero Benevisión.